Estimados congresistas, estimados amigos, quisiera hablarles sobre la gobernanza inteligente. Este concepto de gobernanza inteligente que debe ir más allá de la integración de las tecnologías digitales en el entorno urbano y tomar en cuenta los aspectos sociales y ecológicos, la educación, la diversidad, la seguridad, la seguridad informática, la ciudad de Aniás, sobre todo. La gobernanza por naturaleza se ejerce en un ecosistema complejo que no puede resumirse a los flujos internacionales. Eso ya lo saben ustedes. Esta se ejerce en un territorio aumentado basado en la habitación de paradigmas espaciales y temporales de los habitantes aumentado por todos los contenidos disponibles a la escala de territorio. De ese modo, se convierte en un actor de una diplomacia de saberes gracias a las capacidades y competencias de sus administradores. Además, el buen gobierno incentiva el aprendizaje, la creatividad y la sostenibilidad. Así que permite el aprendizaje en tiempo real, facilita igualmente la utilización de las herramientas pertinentes para tener acceso a las informaciones disponibles en el territorio. Experimenta igualmente, colectivamente, todo el intercambio continuo de informaciones. Tiene en cuenta particularmente a los trabajadores del saber de la mano de obra creativa. Y por fin, abre todas las formas de interdisciplinariedad. Donde un sector no sea más importante o no, pues lo esencial será el lazo que se unirá entre ellos. La coerdanza inteligente se basa sobre la innovación abierta, como ustedes saben, y se apoya sobre el leadership colaborativo transformacional, la co-creación, el co-desen, la gobernanza entre los diferentes actores y la innovación social. Algunas de estas nociones toman ejemplos de los campos disciplinarios de la ciencia de la gestión, la dinámica de grupos, la teoría de los sistemas complejos. En cuanto a los lab, indispensables para la buena gobernanza y para la creación de una ciudad inteligente, no existe consenso sobre la definición de lab de innovación abierta, lo que los ingleses y americanos han definido como living lab, desarrollando alrededor toda una paraformalia al respecto. Bajo la aplación nos encontramos con realidades vastas y muy diversificadas. Su carácter genérico le permite conferir varios sectores y actividades. La expresión no pertenece a un campo disciplinario particular. La noción de gobernanza conlleva a una extensión de procedimientos de decisión colectiva más allá de la propia gobernanza. La innovación abierta se practica con el apoyo de una diversidad de actores y sectores e integrada a los destinatarios finales. En cuanto a su organización, cada uno participa en tanto que el individuo para modernizar sus conocimientos y su creatividad y expresa su opinión dentro de una lógica de coherencia y de respeto de la esencia del proyecto colectivo. Es inclusiva y adepta para permitir la emergencia del leadership en contexto de cambio abierta, transparente, integradora, imparcial, competente para llegar a un consenso al final. Vamos a dar un poquito de historia sobre la innovación abierta porque se cuentan muchas cosas en los diferentes eventos a los que he asistido sobre la historia de esta innovación abierta que parece ser que algunos se la quieren atribuir. En realidad, en los años 90, los proyectos europeos Almin y Metasa con partener dentro de ellos en Francia forman parte de esa innovación abierta y la OCDE publicó un estudio en 2001 sobre la experiencia francesa en materia de innovación abierta. También los proyectos de Vilena en España, las granjas agrícolas de Toscana, la experimentación de las universidades católicas en Bolivia en zonas rurales, todo ello teniendo en cuenta la innovación abierta. En 1992 nace el web o la web en el CERME de Ginebra un grupo de investigaciones europeos, entre ellos franceses. Y en 1993 aparecen los primeros laboratorios educativos como en Francia, Pierre Ballard, en la escuela de Pico-Cos y Moamem, en el polo neonado de Bansy donde creamos una primera universidad virtual creada y hecha por los estudiantes. En España el proyecto de creación fue totalmente interactiva sin tarro a Cresco o Fundesco y da también innovación abierta. Y en Argentina los proyectos disruptivos de Carina Crespo con el Ministerio de Educación Nacional Argentina fueron una historia formidable dentro de la innovación abierta en Argentina. Los primeros pasos a seguir para la creación de un lab son reunión de participantes, usuarios y socios, diagnóstico buscando identidades comunes y objetivos conjuntos. Luego, la co-creación en la búsqueda de soluciones innovadoras, experimentación en contexto real, evaluación de resultados, beneficios, impactos y su eventual difusión y por fin, adquisición e intercambio de conocimientos ligados a la especificación. Como pueden ver en el visual que están observando, el ecosistema parisino ha ido desarrollando poco a poco un modelo de gobernanza inteligente, inclusivo y sostenible sobre un modelo de ciudad aprendedora y emprendedora a través de los espacios de innovación que crea cada día anticafés, espacios de innovación colaborativo, aceleración de proyectos, incubadoras de empresas o jóvenes empresas, hablar, liminar, parrios inteligentes y sostenibles. La reforma del Estado, la hohermanza territoria francesa, desarrolla ecosistemas de innovación basados en una colaboración abierta, innovadora, inclusiva y sostenible tanto en el interior de su territorio como en el extranjero, en merced a los programas de financiación conjunta French Tech, French Tech U y French Tech TIC. Les dejo en comandante con dos grandes espectros de la cuestión, Andréa Marco Lechel y Albán Derrión, miembros de la Fundación Territorio de Mañana. André licitará unos minutos sobre la posibilidad de colaboración entre Buenos Aires, Portugal y París y Albán les presentará un proyecto de salud invitándoles a participar, si lo desean a mí. Por lo que se refiere a Andréa Marco Lechel, su intervención será basada sobre los ecosistemas actuales desarrollados a partir de las redes de lugares de innovación que presentan múltiples posibilidades totalmente nuevas como entre las ciudades de Buenos Aires y París, por ejemplo, podía ser. Lejos de limitarse las topografías de ciudades de barrios de conocimiento son los ecosistemas de escala U los que aparecen como los principales resultados de estrategias de desarrollos económicos. La andadura como France Experience son significativas tanto más cuanto que es la experimentación tecnológica pero también económica y cultural las que son al origen de múltiples políticas de desarrollo local. Y en tercer lugar, las tentativas de evaluación como las del NEXT 40 van a permitir poner de realidad en el extranjero, en este contexto, las jóvenes empresas en la situación de hipercrecimiento. Por fin, las fábricas de la innovación y otros laboratorios corporales como territoriales constituyen nuevas y potentes herramientas de colaboración y la presente intervención entenderá hacer el balance a escala de América Latina así como los proyectos de Argentina y de sus principales instituciones y marcos de reflexión. Le seguirá una presentación del proyecto de la salud de Alvar. Les dejo con ellos y hasta el punto.